Gustavo Nápoles jugó en primera división de 1991 a 2004. Empezó con los Tigres, ahí debutó en primera división. Jugó en equipos como el Celaya, el Puebla, los Jaguares, el América en distintas etapas de su larga trayectoria, pero es recordado sobre todo por su paso por las Chivas. Ahí jugó del 95 al 98, un atacante que preferentemente incursionaba por los costados, desequilibrante, con desparpajo para encarar al adversario. Metió muchos goles, aunque no se distinguiera como goleador, era más pasador, era más el jugador definitivo de la penúltima jugada y no el que concretaba. Y sin embargo, por lo que más se le recuerda es por los cuatro goles que anotó en una final, en la final del 97, una final que termina 6 por 1 a favor de las Chivas. Histórica en ese sentido. Las Chivas en el partido de vuelta ante Toros Neza, aquel Toros Neza maravilloso encabezado por Antonio Mohamed, dirigido por Enrique Neza. Las Chivas eran dirigidas por Ferretti, habían llegado a esa final mejor ubicados que Toros Neza y por eso el partido de vuelta se jugó en su cancha. La ida la habían empatado a un gol. En la vuelta, el primer tiempo termina 0-0. Lo increíble de ese 6-1 es que todos los goles se hayan anotado en el segundo tiempo. Al minuto 5 de la segunda parte aparece por primera vez a ese nivel en ese partido la figura de Gustavo Nápoles. En ese caso, con un cierre muy sencillo. Gana por velocidad al adversario para simplemente terminar así en segundo palo, empujando la pelota para conseguir el primer gol. Apenas minuto 5. Al minuto 10 ya anotaba Nápoles su segundo gol, que era el tercero para las Chivas. En ese lapso de cinco minutos las Chivas anotaron tres goles. El primero y el tercero por conducto de Gustavo Nápoles. Este tercer gol con un magnífico cabezazo contundente, ganándole al adversario la pelota para después darle a ese cabezazo la dirección y la fuerza necesarias suficientes para vencer al portero adversario y conseguir el tres goles por cero apenas al minuto 10 del segundo tiempo. El quinto gol también es de Nápoles al minuto 29. Así, este un cabezazo más sencillo, aunque el mérito de Nápoles en esta jugada otra vez es el de leerla muy bien, saber muy bien dónde ubicarse para terminar empujando así la pelota. Y su sexto gol también muy sencillo. Cuando ya había caído el adversario en plena debacle, así termina con este sexto gol de Chivas. Cuarto gol de él termina Nápoles por cristalizar su partido más memorable, su partido más recordado, inolvidable sobre todo a los seguidores de las Chivas.